Y cuando ven que van perdiendo, ¡fum! Lo sacan todo por el mismo miedo, caballo. 500 y va ganando y después solo como 100 salió. Sí, porque la vez pasada, el presidente nos regaló 30 dólares. Y como yo no soy inteligente, ahí lo había dejado. Ahí se me había olvidado que tenía chivos, ¿se acuerda? Que hasta no podía ni entrar de todas las cosas. Cuando yo entré, yo tenía 40 dólares. Ya había ganado 10 dólares. ¡Sin invertir, niño! Yo lo voy a hacer, eso pasa acá a los 30 dólares. A mí, a 40, a 3. A mí, a mí, a mí me lo robaron. Entonces, esa es otra manera de ganar dinero desde casa haciendo trading. Pero sí, también puedes perder si no sabes hacerlo. Y yo, la verdad, me aburrí. Pero como le digo, yo lo hice antes del canal. Yo hice, porque sí andaba buscando maneras de ocupar el tiempo. Ocupar el tiempo que tenía desocupado, pues. O de sobra, digamos, libre. Entonces, ¿de qué manera sacar provecho? Entonces, lo empecé a hacer, ¿verdad? Pero el problema en ese tiempo de que para meter dinero, tenías que mandarlo a través del banco para Irlanda, por ejemplo. Hacer una transferencia bancaria. Y te pedían esto y lo otro para verificar que eras vos. Están asustando. Están asustando. Ay, yo pensé que estaban asustando. Entonces, entonces, se hacía complicado. Y aparte de eso, tenés que pasar en la computadora. Porque tenés que ver cuándo comprar, cuándo vender. Lo puedes dejar de una manera automatizada también. Pero tenés que saber cómo va el mercado. O alerta. Entonces, al final, no está muy complicado mucho tiempo. Y me desistí a hacer eso. Pero hay gente que se ha hecho rica a través de ese método. De estar vendiendo, comprando, hacer trading. O sea, hay hasta clases para saber cuándo te dicen. Te dan clases. Te dan ideas. Te dicen más o menos el comportamiento de los mercados. Y así como uno va aprendiendo. Las que creo que también se dedican a eso. Que lo hacen de vez en cuando son las gemelas. Creo yo. Yo creo que lo mejor sería así como. Si se ha tenido uno de perder. Invertir. Y cuando está arriba la ganancia. Sacar y dejar el mismo dinero que has invertido. Pues sí, pero. Exacto. Pero el problema es que si compras en un momento no indicado. Entonces vas a perder cuando bajas. Y ahora que compras. Y ahí es donde uno se desanima y dice. No, esto no sirve. Solo para perder. No, no es lo mío. Ah, no es lo mío. Yo no te queremos ver la ganancia. Es que exacto. Para empezar a ganar hay que perder primero. Primero hay que ver cómo se comporta la cosa. Y después ya cuando sabes. Porque todo. Nadie nada se ha aprendido. Y a veces cuando uno está aprendiendo solito. Cuesta más. Entonces tienes que estar dispuesto a perder primero. Para ver cómo funciona. Y después ganar. Más o menos se va a ver el bico. Yo hay tutoriales que miren en YouTube. Yo sí estaba. Yo también. Me iba dando una idea. Es cierto. El pollo ahora me ayudó a transferir los 50 centavos de un jugo para ir a su casa. Imagínate que hasta para eso. Qué barbaridad. Uno, dos, tres. Para mandar 50 centavos. ¿Qué? Yo 50 ahora le iba a enviar. ¿Y los pachilleros? ¿Ustedes fijos que las primeras veces bien sonaba? Oye. Sí, el seco. ¿Por qué el seco? ¿Por qué mandarle 10 centavos? ¿10 dólares? Mejora. Gente, sí necesito yo como seco. Sí, bachilleros, bachilleros. Sí, bachilleros, bachilleros. Bueno, imagínese los bachilleros. Bueno, imagínese por qué mandarte ojo, que ni siquiera sexto llegaste. ¡Ya, la roja! Estamos peor. El otro año se defiende. Lo que ella, si supiera que los que llegamos a menos grado somos más inteligentes. Pues él la ve, si hace ya para vos. No, el sapo, el sapo, el sapo, sí le cuesta leer. Ah, pues contra vos, sapo. Sí, le cuesta leer y va, y va a ser leer. Bachilleros. No, él no es bachilleros. Y esto que no lo he escuchado aquí al tartamudo. ¡Gelly! 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 Pero hay veces me trajo tus palabras, pero no me pongo los puntos y aparte. ¡Gelly! 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 Ah, yo siempre me la pongo. ¿Cómo que es carrera? ¡Gelly! Pues sí, la comida, hijo. Es que aquí llama a guerra de bruto, lo podemos llamar a eso. Ah, sí, pero es que hay más bruto. Vale, entonces, Bessi, ¿entendiste ya cómo ganar con el micón? Vaya. Bueno, usted, ¿quién fue el que? Ah, Diablos. Diablos. Ya, vaya, entonces explícame cómo funciona el micón, por qué sube y por qué baja. Porque como no la entendí a ella la... Ajá, la Bessi, ajá. Ajá, le entendí a... A Julio, a Julio, a Julio. A Poco. Dijo... A Poco. Dijo... Que cada vez que una empresa invierte en dinero, el Bitcoin sube. Ajá. Pero cuando se va la quiebra, digamos que quitan... Va bajando, pues. Va bajando, que quitan su... ¿Cómo le dicen? Su... Su ganancia. Inversión, inversión, la retiran. Eso va bajando poco a poco. Entonces, cuando tienen... Cuando las empresas tienen que meter, ahí nosotros tenemos que aprovechar de sacar el dinero porque está arriba. Ajá. ¿Cómo ganar más? Porque sí, porque sí. Pues ya entendí. No, 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 no. Sí, entendí. Pero esa es una manera. Eso se llama, como digo, hacer trading. Estar comprando, vendiendo. Eso se va a estar. Espera un año, dos años, tres años. Sí. Este es como el Bitcoin que te hiciera va subiendo poquito a poquito. Sí sube, sí sube y baja, pues. Pero no es que vaya subiendo así de repente. Pero menos está funcionando, que lleva esperanza. Que algún día pueda... Que algún día, exactamente. Que sean 10 años. ¿Ah? Si baja, si lo pierdo. No, te digo, si pasan los años, usted no se mete eso, pero no pierdo. No, porque está en mi cartera virtual. Imagínese que la aplicación caiga esa en quiebra. Ahorita está así porque quizás no es muy popular la cosa esa. Sí, no es popular. Es que miren, esta moneda que compré yo... ¿Y eso es, Kama? Se llama... Dígela ahí, Kama. Hola. ¿No anda buscando inversionistas? ¿Sí le doy 10 dólares? Y ya lo hago. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí, mamá! ¡Pues sí! ¡Ay, qué plano! A ver, mire, este es el comportamiento de la moneda esa, mire. El gráfico. Espera, ahí es la velocidad. Mire, empezó valiendo nada. Y después de una gran subida. ¡Ajá! ¿Qué es? ¡Verde, verde! ¡Ah, no! ¡Ah, no! El que no le entiende la vez, si el chivo le va a atender a eso. A 28 centavos. ¿Cuándo se mantiene en verde? A 28 centavos. 10, ¿qué está guando? Entonces... Mar, dígame. Entonces... A esta ya vale más, verdad. Esta es una moneda que prácticamente no vale nada, pues, porque prácticamente lleva el nombre de una raza de un perro de una raza de un perro. Esa es Shiba Inu, se llama. Shiba Inu. De un perro. Pues que alguien lo creó como un... ¿Cómo se llama? Como un sticker se llama. Como un... ¿Cómo se llama los que mandan por WhatsApp? ¿Emoji? ¿Cómo? ¿No? ¿Emoji? ¿Qué? 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 ¿La línea de ahí? ¿Vas a tener algo así? ¿Qué audio? ¿Qué audio? ¿Qué audio está en contacto? Pues sí, pero... Sí se puede, pero... A ver cómo. Es algo popular. Ajá. Es tan popular y es a donde invertir. Es como el chivorito. ¿Por qué se le va a invertir a esa también? No le pone la atención a la gente porque no se ve. Hay muchas cosas que lo merecen. Ajá. Que uno no le tome importancia. Yo creo que va a subir, fíjese. Porque si aquella tiene nombre de animal y este es chivo. Es que el chivo fue reconocido. Licho, no te está saliendo humo. ¿Qué tal sale una que se diga güey? El llamado ya está. Digo que hay que crear una moneda de aquí que se llama los cuatro copos. El salvador, le vamos a poner la chiva del salvadoreño. No, el marranito. Bien, puede ser que le pegue, ¿verdad? Es cierto, hay que hacer unas aplicaciones y que tengan los nombres, las monedas está en el nombre de nosotros. Áigala, pues. Seguramente. ¡Una, dos, tres! Uno, cuando muerda puede hasta ganar centavitos. Puede pasar. Fíjese que hay una cosa que llama NFT, que está relacionada con las monedas estas, las monedas estas virtuales, como el Ethereum, hay una que llama Ethereum, está esta, el Bitcoin, y hay un montonazo de monedas. Que fíjese que... No, más abajo. Sí. Pero fíjese que son cositas tan sencillas de que una imagen así, como muy sencilla, que sea como, por ejemplo, ¿qué ponerle? La cara a la bessi, por ejemplo, que no vale nada. ¿Qué tal en Roma? Están vendiendo mis fotos y usted aquí dice... Se llaman NFT, que son prácticamente colecciones de cosas digitales. Una fotografía que, por ejemplo, yo tomé de un paisaje y que yo la quiero vender. Ajá, la venden. A veces la venden. Pero que yo vendo prácticamente el derecho exclusivo, que nadie más va a tener esa fotografía porque... Pero que son fotos ya bien. Pero ese es un ejemplo, pero a veces puede ser un emoji, puede ser, y decirlo, yo voy a vender una colección de emoji. Pero tiene que ser único, único, único. Ajá, que lo he creado yo. Yo vi una noticia, una noticia de una chinita japonesa que estaba sacando stickers. Y la están prohibiendo al que pone multa a los papás. Si la usan. ¿Va que sí? Dame una niña chiquita. Ah, pero... Le ponen multa. Ajá, le están poniendo. Yo no voy a usar. Yo no voy a usar. No me explique. Ajá, ajá. Ahí es niña. Pues sí, pero eso ya es otra cosa. Pero como le digo, como le digo, esas cosas se llaman NFT que está relacionadas también con el mundo de las monedas virtuales. De que usted lo crea, esa cosita la sube a una página y usted le pone un valor y la voy a vender, por ejemplo, en 2 mil dólares. Y si alguien viene y se la compra, usted ganó 2 mil dólares. Pero siempre con... No con dólares. No con monedas. Que al final lo puede convertir en dólares y puede sacar la... Ah, porque yo voy a sacar una imagen donde yo me mueva. Y aparece en WhatsApp. Tiene que ser popular. Tiene que ser popular. Y digo yo, tiene que ser algo que alguien quiera comprar que llame la atención. Puede ser un mini clip de un video. Sí, donde salga. Ya me veo todas las cosas de ustedes. Puede ser un emoji que usted ha creado. Puede ser un momento especial en la vida de alguien. Lo que sea. Pero es un derecho virtual que usted está vendiendo. ¿Y tú qué es eso? ¿Cómo se llama? Búsquelo en NFT. Búsquen en Google. NFT. Hay que darle un emoji de todas las plagas. Ajá, cabal. Bien, así es eso. Antes yo tenía emojis de high stickers de ustedes, de la plaga. Ajá. Donde aparecía la hueva con los ojos así. Hola. Hola, decía. Aparecía de Lulo. También tengo yo de Lulo. Yo también. Vaya, véndalos. Véndalos. ¿Cuántas más cobran nosotros? Así que hay muchas maneras como dijo la Abby que hay muchas cosas de cómo empezar a invertir, de empezar a generar, pero a veces nos falta información. Esa de las fotos que vos decís, yo recuerdo haberlo hecho, pero no, ya hay bastante. Es que, vayame, como ojo las fotos y va. Esa que dice, ¿Tama? Ah, sí. Esa que dice, ¿Tama? Vos vendés el derecho exclusivo. O sea, si son fotos tuyas, por ejemplo, una bien llamativa, entonces vos verés el derecho exclusivo al hombre. Si vos le pones dos mil dólares y alguien dice, estoy interesado en esto, lo compra y vos ganas. Así que yo recuerdo que las imágenes que yo vi tenían bastantes como corazoncitos que le ponían a las fotos como que era popular la imagen también. Sí, como la aplicación. Yo puedo vender mis fotos de Instagram. Pero es que no es solo fotos, son cosas creadas digitalmente. Son como paisajes también, alguna gente. O una pintura, pero una pintura digital. Antes. Y a veces son cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿Qué viene siendo? como no sé si han visto el juego este que juega el pop, ¿Cómo se llama? Minecraft. Que son un montón de cuadritos, prácticamente, pixeles. Entonces, con ese tipo de imágenes hacen un emoji, por ejemplo, digamos, qué sé yo, una colección de una granja que hacen cerditos de ese tipo, cabritas, vacas, también el corralero, piscina. Guaruto, estamos hablando de los NFT. No del juego, papá, sino que es más el ejemplo. Entonces, hacen la colección y esa colección la venden y la venden por miles de dólares en moneda virtual, imagínense. Y la gente las compra. Si tienes suerte, te las compra. Un chiquito bien cortito y si es así como Julio. Creatividad, imaginación. Si es creativo uno, ahí genera, pero si bajo, lo podría tomar, la verdad, pero es que también tienes que ir pensando e instalar. Pero es que creatividad, como dijo, no se refiere solo a la foto que vos vas a vender la foto así, no, no, algo, tiene que ser algo único, algo que, yo me imagino que tendría que ser algo así como una foto en la playa, puede ser, o sea, o la estrella que es, la estrella con el color así. que aparte, algo así tiene que ser. Y aparte, también uno tiene que ir pensando en qué a la gente le puede llamar la atención, o sea, si esto le puede llamar la atención a la gente, hay que capturarlo, y si no, pues no. no.